que nos tiene ya la información al respecto con las autoridades y desde luego los detalles de este ataque armado. Alfredo, buenos días, adelante. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. En efecto, ya tenemos información importante relacionada a un ataque armado y desafortunadamente a una persona fallecida. Y es que a un costado del kilómetro 13.5 de la carretera al Pacífico con dirección al sur se encuentra la aldea Villa Lobos 2. En el sector conocido como Ampliaciones Solano se produce un ataque en horas de la madrugada que cobra la vida de un joven de 19 años de edad. La población, la comunidad de este sector está totalmente concernada con lo ocurrido. Únicamente han indicado que se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Posteriormente, algunos salen de sus viviendas a observar qué es lo que ha ocurrido y encuentran el cuerpo de este hombre prácticamente tendido acá en una de las avenidas principales. Es parte de lo que ocurre. Ya han venido familiares a identificar a esta persona. En este caso, fue identificado como Wilber de Nilsson Solís Jiménez, de 19 años de edad. Según sus familiares, él se dedicaba al oficio de mototaxista en este sector. Sin embargo, desconocen qué es lo que ha ocurrido. Indagando un poco más, han afirmado que la noche de ayer domingo no se presentó a su domicilio. Estaban bajo esa duda y expectativa de saber a qué hora podría llegar. Sin embargo, nunca se imaginaron que la situación terminaría de esta manera trágica. Un ataque armado producido por sujetos desconocidos. Aún se desconoce el móvil del ataque. Si fue alguna persona que iba caminando en el sector o si se conducía a bordo de una motocicleta. Ya serán las autoridades competentes las encargadas de esclarecer esta situación. De momento, Policía Nacional Civil se encuentra acá en ese sector, acordonando el área, para que peritos y fiscales del Ministerio Público puedan realizar la diligencia correspondiente. Las personas, al observar tendido el cuerpo de este joven de 19 años, dieron aviso a los cuerpos de socorro. En este caso, el cuerpo de bomberos municipales de la ciudad de Guatemala, quienes se hicieron presentes de inmediato. Sin embargo, fue poco lo que pudieron hacer porque esta persona ya no contaba con signos vitales. Es parte de lo que ocurre iniciando esta semana, iniciando este lunes en hora de la madrugada. Se presume, pues, fue este ataque, de acuerdo a las detonaciones que se escucharon acá en esta comunidad, pues, identificada como ampliaciones Solano, como parte de la aldea Villalobos 2, esto en la zona 12 del municipio de Villanueva. Estamos acá ubicados. Ustedes pueden observar el trabajo de la Policía Nacional Civil, quienes ya se encuentran acá en este punto, acordonando este sitio a la expectativa de la llegada de peritos y fiscales del Ministerio Público. La familia de este joven, pues, no entienden qué es lo que ha sucedido. Desde luego, consternados. Varios vecinos también se han acercado a este punto para, pues, tratar de observar qué es lo que está pasando acá en esta comunidad. Y, pues, también una situación que ha afectado la salida de los vecinos que viven en este sector. Sin embargo, ya se están haciendo, pues, las regulaciones pertinentes para tratar de que el tráfico pueda fluir y no afectar a más personas en lo que viene el Ministerio Público. Es parte de la información del reporte que tengo junto a mi compañero Mario Osorio. Más adelante vamos a estar brindándole una actualización informativa para que usted tenga más detalles respecto a esta lamentable y trágica situación que cobra la vida de un joven de 19 años que se dedicaba a laborar como mototaxista. Hoy no se encontraba trabajando, el mototaxi no está acá, en este lugar. Sin embargo, pues, la triste escena para los familiares poder ver a uno de los integrantes de su familia tendido acá en una de las calles principales de este sector de la aldea Vía Lobotos. Con este reporte regreso con ustedes a Estudios Centrales. Más adelante me conectaré.